¡Dale! Enseña a mi sabio abuelo La cátedra de los griegos Que todo tiene una razón de ser Gracias a eso lo puedes ver Mami Mueve tu cinturón Mueve tu cinturón Al ritmo Mami Mueve tu cinturón Mueve tu cinturón Al ritmo, al ritmo Llorón Cada vez que miro al cielo Amarí apartado de la ciudad Lo busco y si no lo encuentro No voy, no voy Seguro se fue a cazar Y aquí lo voy a esperar Mami Mami Mueve tu cinturón Mami 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 ¿qué es lo que trae en la mano izquierda? ¿qué es lo que trae Orión? ¿cara? se dice que es un bastón ¿Qué es lo que trae en la mano izquierda? ¿Qué es lo que trae Orión? Ay, si tú me dices niña lo que trae, lo que trae Orión mi compay ¿Qué es lo que trae en la mano izquierda? ¿Qué es lo que trae Orión? Yo le pregunté a mi tío, pero él se quedó dormido ¿Qué es lo que trae en la mano izquierda? ¿Qué es lo que trae Orión? Con esa villa mi reina, yo te llevo a las estrellas Mami, mueve tu cinturón, mueve tu cinturón Al ritmo, al ritmo, mami Mueve tu cinturón, mueve tu cinturón Al ritmo, al ritmo, mami Mueve tu cinturón, mueve tu cinturón Al ritmo, al ritmo, mami Mueve tu cinturón, mueve tu cinturón Al ritmo, al ritmo, Dorión Gracias por ver el video